Esta noche, Cuauhtémoc Cárdenas ha renunciado al PRD, el Partido de la Revolución Democrática, el partido que el fundo a través de una carta pública ha expuesto. De manera irrevocable, presento ante el Consejo Nacional mi renuncia como miembro del Partido de la Revolución Democrática. El pasado día 17 me permití hacer del conocimiento del Comité Ejecutivo Nacional del Partido una carta abierta en la que señalaba desacuerdos que encuentro con la forma de conducción del partido y respecto a decisiones tomadas por el nuevo Comité Ejecutivo. Desacuerdos que, más allá de aquellos relativos a las coyunturas actuales, había manifestado públicamente ante instancias de decisión del partido en diversas ocasiones desde años atrás. Continúa la carta presentada por Cuauhtémoc Cárdenas, su renuncia al PRD. En ocasiones anteriores, esperando por lo menos abrir un debate interno sobre los planteamientos hechos, la respuesta de las dirigencias del partido fue el silencio. Ningún cambio en los mecanismos de toma de decisiones al interior de la organización. Apunta Cuauhtémoc Cárdenas y continúa. La reunión que hoy sostuve con el presidente y el secretario general del partido, Carlos Navarrete y Héctor Bautista, considero llegó demasiado tarde, al poner de manifiesto, una vez más, que mantenemos profundas diferencias en nuestras visiones de cómo enfrentar los problemas internos del partido, en particular, las medidas que deben adoptarse para recuperar la credibilidad de la organización y, de manera especial, de sus dirigentes ante la opinión pública, indispensables para lograr su reposicionamiento como una verdadera opción política de carácter y alcances nacionales, única forma en que le sea útil al país. Hasta aquí el texto íntegro, la carta de renuncia del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del PRD, esta tarde, hecha pública después de la reunión con Carlos Navarrete.